yo quiero decir señores vamos a respetar un poquito a los demás cuando hay respeto hacia los demás todo marcha mejor vamos a respetar y vamos a amar un poquito más al prójimo porque hoy día se ha perdido el amor al prójimo se ha perdido el respeto se ha perdido todo y yo creo que estamos falta de amor de amor propio de amor al prójimo de respeto vamos a respetar a respetar verdad bueno señores en esta tarde de hoy yo vengo con un tema siempre vengo con un tema consejero yo quiero esperarte yo yo creo que antes que tú pase a otro tema yo creo yo creo yo creo que nadie puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo exactamente de esto quiero hablar cuando las personas tenemos amor propio que es la palabra nosotros podemos dar amor a todo el mundo cuando usted no tiene amor propio pues usted no ama a nadie ni puede respetar así es señores hoy vengo con las mujeres especialmente que somos las más abandonadas que somos las más sufridas que lo damos todo por una familia que lo damos todo por el esposo hoy vengo a hablar un poquito de esto si tú eres mujer estoy hablando contigo y si tú eres hombre escúchame por eso yo voy a escuchar solamente estaré aquí escuchando ayer no hay también dándome soporte claro claro que sí pero el programa es tuyo bueno hoy vengo de señores mira cuando una mujer voy a hablar de mujer de las mujeres cuando una mujer se ama se valora se respeta tiene amor propio o más bien confía en ella nadie señores absolutamente nadie puede jugar ni relajar con una mujer que sabe lo que quiere sabe dónde vas y sabe de dónde viene cuando usted tiene todas esas cosas ningún hombre ni amigo ni parientes puede jugar con usted porque usted sabe lo que usted vale usted sabe quién usted es y usted sabe lo que usted quiere cuando una mujer se deja desbaratar completamente de un hombre en todos los sentidos es porque esa mujer no tiene amor propio no sabe lo que quiere incluso incluso hay hombres que maltratan algunas mujeres porque ellos no permiten porque ellas no permiten es que no es que un hombre trata a una mujer mal porque ella porque ella lo bien porque ella no lo permite no santo todas las mujeres que el hombre la trata mal mal es porque ella no permite a muchas hasta le gusta esa cosa que la maltraten porque cuando usted exige y usted sabe lo que quiere eso es lo que usted da y así la van a tratar porque si usted una mujer valiosa con mucho respeto y usted se siente segura de usted misma porque usted no tiene que sentirse segura de su marido usted no tiene que sentirse segura de su amigo usted no tiene que sentirse segura de sus parientes de quien usted tiene que sentirse segura es de usted misma porque cuando usted está segura de usted misma usted sabe que nadie va a jugar con usted porque usted sabe que usted sabe tomar decisiones y cuando una gente se respeta se respeta y está segura de usted usted toma cualquier decisión a usted no le preocupa lo que su pareja haya haga por ahí o deje de hacer porque usted está segura de usted entiende entonces señores eh nosotras somos las que permitimos que no traten bien o que no traten mal eso depende de lo que usted valga eso depende de lo que usted valga si usted vale poco la van a tratar mal si usted vale mucho la van a tratar bien porque a la primera que usted sea maltratada usted va a decir ya espérate esto no es lo que yo valgo esto no es lo que yo busco y esto no es lo que yo quiero a mi lado es usted que permite la cosa nadie a usted va a venir a tratarla como una reina o como una princesa si usted no es reina y si usted no es princesa si usted se comporta como una reina como una basura como una basura usted va a ser tratada si usted es una señora valiosa y respetuosa como una reina la van a tratar así que cada quien recibe lo que da tanto mira este caso por ahí que está en las redes sociales de esta joven que se llama Jen Quesada y este joven eh que se llama DJ Sammy esto es un caso que de verdad de verdad esto no vale ni siquiera la pena hablar porque para mi entender ninguno de los dos valen la pena no sirve no ninguno de los dos sirve porque él como hombre no debería jamás de hablar mal de una mujer y menos si fue su pareja y maltratarla mucho menos es como lo que estaba diciendo por eso lo dije primero ¿por qué? porque cuando una mujer se deja maltratar de un hombre es porque esa mujer no sirve señores la única persona que debemos de cuidar y de proteger son a los niños nosotros no cuidamos solas si un hombre te golpea te golpea una sola vez no te puedo golpear dos ni tres veces porque la mala eres tú a ti te gusta que te golpeen a ti te gusta que te maltraten porque tú estás siendo maltratada y tú te estás quedando ahí tranquila llorando ching de leche entonces señores llorando ching de leche recibiendo migajas miseria recibiendo migajas y cuando la mujer se dedica a recibir migajas no vale la pena estar con esa mujer yo como hombre yo siendo un hombre una mujer que no sirve que se acostumbra a recibir migajas yo no la miraría ¿por qué razón? porque no vale la pena es una mujer que no se ama es una mujer que no se respeta y si usted no se da nada para usted usted menos me puede dar a mí entonces con este caso de esta joven y este joven que están en la palestra pública con este show eso es una disparatada es una disparatada que eso lo que da es vergüenza porque si un hombre no quiere una mujer la mujer debe de retirarse con respeto se retira se retira pero con respeto no debe de esperar ahí ser maltratada ser tirada por el piso y que la que la que la pisen todo el mundo no cuando una mujer se respeta y tiene amor propio se marcha tranquila y se va igual el hombre el hombre no sirve porque un hombre jamás debe de decir nada de su ex pareja que durmió tantas veces con ella que cuando usted se iba a contar esa era la persona que estaba ahí cuando usted se levantaba también y no solo eso señores una pareja comparte muchísimas cosas que aún ya no estando juntos hay muchos recuerdos bellos bonitos que cuando usted recuerda a esa persona usted lo recuerda tan lindo no hay que maltratarse para nada entendemos que cuando dos personas no pueden estar juntos es mejor que se separen pero no es necesario pelear ni quedarse como enemigo cada quien hablando uno del otro por la calle así no señores mira yo siempre he dicho que cada quien tiene lo que merece cuando son dos y no estoy hablando ya de estas parejas no estoy hablando de eso pero cuando usted no vale nada y usted encuentra una pareja que vale mucho que se ama que se respeta que es trabajadora y tiene valores usted se siente incómodo al lado de esta persona porque ustedes son dos personas totalmente diferentes pero pero es viceversa cuando usted es una persona al revés que tiene todo lo contrario también se siente diferente pero cuando se juntan dos basuras esa gente son felices y comienzan a tirar lo que tiene que es basura por ejemplo por ejemplo una mujer tranquila y no estoy hablando ya de esas personas una mujer tranquila muy tranquila de su casa y un hombre mujeriego ese hombre se sienta incómodo con esa mujer y con una mujer tranquila no el hombre el hombre de hecho le gustan las mujeres no no pero en el caso imagínate diferente que cuando la mujer es muy de la calle muy mediada no quiere ese hombre tan serio demasiado serio no la mujer siempre queremos un hombre serio eso depende de la mujer hay mujeres las mujeres que son del medio cuando quieren un hombre serio es porque ya están cansadas de meter la pata espérate santo voy a hablar atención ojo ojo no hay una vida más bonita que cuando dos personas se juntan que ya han recorrido su vida de la calle que ya lo que quieren es tranquilidad que ya lo que quieren es paz hay muchos hombres que buscan una mujer así porque cuando tú te casas con una jovencita que no ha recorrido nada que no conoce nada que puede venir aquel con un carrito un lujito te llena los ojos a la primera se va a ir pero cuando es una mujer plantada ya una mujer que ha vivido muchísimas cosas no hay forma que lo que tú le de a esa mujer en ese hogar y no estoy hablando de cosas materiales esa mujer se deje vencer y se vaya a la primera porque esa mujer sabe lo que es la vida esa mujer sabe que en el mundo no hay nada eso es lo mejor igual que el hombre el hombre cuando ya vivió toda su vida de mujer que ya andó con todas las mujeres que le dio la gana que ya quiere estar tranquilo es el mejor hombre para que tú sepas eso entonces cuando el hombre no tiene un peso ni una peseta el hombre no pega cuero el mejor hombre pero cuando el hombre comienza a conseguir pesitos lo que no tiene en la mente bien puesta alguno no porque es un mundo y en el mundo hay de todo siempre hay personas bajas personas altas personas con la mente fea personas con la mente bonita es un mundo pero es así el hombre cuando no consigue un peso el hombre no pega cuero no es el mejor hombre del mundo cuando le comienza a ir bien tiene un buen empleo y le va bien en la vida ya el hombre quiere muchas mujeres quiere mujeres de estas que están modificadas o sea modificadas para que no entiendan de las que tienen estas nargas y todas esas cosas que están completamente modificadas ya la mujer que tienen en su casa le molesta coño hombre del coñazo pero tú lo que tienes que hacer es modificar la tuya yo no sé como que tanto hombres palomos porque son palomos el hombre que le paga lipo teta lo que sea a una mujer de la calle pudiendo invertir en la de él es un palomo ¿por qué? porque llegará el momento que esa inversión se la va a comer otro cuando usted te hace no para mí no santo porque si tú te vas a comer algo tú tienes que pagarlo amores ok ok pero yo no voy imagínate no 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 es que santo es los hombres que invierten en mujeres de la calle eso eres tú tú nunca lo vas a hacer porque tú sabes la mujer que tú tienes a la primera que tú falles tú este bombón tú no lo tienes a tu lado porque yo sé lo que quiero yo me valoro yo me respeto y yo sé hacia dónde voy y yo sé dónde quiero llegar tú sabes que tú no lo puedes hacer porque yo soy una mujer que tomo decisión una mujer que no toma decisión no es ni siquiera una mujer es una basura hay que tomar decisiones pero por eso estoy dando el consejo a esa sombra no tiene nada que ver pero y por qué a ti te molesta no me molesta no es que me molesta no me molesta no claro que no pero el hombre consiguió dinero ponga a su mujer bonita usted no tiene que poner a otra bonita ahora eso es lo que estoy diciendo de que tú quieras de que tú quieras invertir en otra mujer modificarla ponerla súper bonita ponerla súper bella a otra mujer no importa mal no sea que esa mujer que tú tienes en la casa tú la trates como un estropajo y ella se deje tratar como un estropajo eso me da pique cuando yo veo a una mujer que la tratan como basura como un estropajo y ella se deja yo cojo pique yo quiero premirla así yo cojo pique porque que no te deje no te deje tú eres bonita sacúdete y ponte bella que todas somos hermosas todas ella no es mujer fea mi amor sacúdete ponte bella y ponte para ti y di yo puedo no te deje desbaratar de un hombre que tú eres bonita solamente tienes que tomar decisiones aquí todos somos fuertes aquí no es débil aquí todos somos fuertes lo que tienes que usar es la inteligencia que está aquí aquí no es débil hola santo si tú tienes algo más que aportar al tema no está bien estuvo muy bien me encantó el tema que debatimos quiero que sepan que más adelante vamos a tener más debate de este tipo de contenido con la señorita yari por acá yo sirvo de coach para todo me encanta y me gusta es un trabajo que lo hago con mucho amor mucho cariño y mucho respeto así que que pasen un feliz resto de este domingo y nos vemos mañana chao se les quiere muchísimo de verdad bye gracias gracias